¡Metor! 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 ¡Cipri! ¡Metor! 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 ¡Met ¡Hola! 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 ¡Atencia a tragos de la compañera! ¡Hola! 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 ¡Vean! 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 ¡Taca de escena! ¡Vamos! 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 ¡Ago! ¡A Cifri! ¡Ago! ¡Vamos! ¡A la Cheche! ¡A la Cheche! ¡A que! ¡Vuelta! ¡Vuelta rápido! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Sanquilo Agri! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Colaco! ¡Vete Lui! ¡Vete Lui! ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera Frank! ¡Bájame! ¡Eso! ¡Hay que amarrar los ruedos! ¡Eso! ¡Mierda, mierda! ¡Conato! 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 ¡Vete! ¡Hacelo fuerte, tolaco! ¡Perdona, mi niña, cuánto queda? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llega, Lloa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Lloa! ¡Vamos! ¡Así! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí es guapa! ¡Aquí! 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 ¡Auante! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aquí! ¡Ayuda, ayúdala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queque! ¡Experen a los dos de arriba! ¡A las bandas! ¡A Luis y al Polaco! ¡Aquí se va! ¡Ahí no se pierden! ¡Tienes que desmarcar a Luis antes! ¡Dale fuerte a Luis! ¡Vamos por la! ¡Luis, trabajamos! ¡Luis, trabajamos! ¡Bien! ¡Venga, hombre! ¡Queque, no te vayas! ¡Queque! ¡Que,, HELUétat! ¡¿Luis, vi! ¡Luis, vi! ¡Muera! ¡Las bandas ya! ¡Estamos con el tiempo! ¡¡Ya está ahí! ¿¡¡¡Que veas! ¡Está aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡ number, my specific! ¡0! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los chiles, perro! ¡Los chiles, netices! ¡Los chiles, ojo! ¡No a todos nuestros! ¡Cornel Odeh! ¡T arguments nuevos! ¡Li! ¡Más cerca, ibé! ¡Más cerca! ¡Pa' que es Pedro! ¡A que сильно! ¡A que ser más! ¡Pa' que ensino! ¡Váme, Pedro! ¡Panta ahí! ¡Salud! ¡Bajamos! ¡Yoa! ¡Yoa! ¡Baja! ¡Yoa! ¡Baja! 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 ¡Siete! 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 ¡S ¡Atrá, atrás! ¡Atrá! ¡Siete minutos, María Estela! ¡Bajamos, bajamos! ¡Aguanta, Estela! ¡Aguanta! ¡Fuera! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.